Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y el amor del Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Celebramos con mucha alegría la Santa Eucaristía en este último día del tiempo del Adviento Nos hemos venido preparando durante varias semanas y durante varios días para poder celebrar la gran solemnidad de la Navidad Y esta noche ya es Nochebuena y mañana será Navidad y ahora, con un corazón dispuesto con un corazón abierto pidamos al Señor que perdone todas nuestras faltas que perdone todos nuestros pecados para que podamos participar de su misericordia que es eterna Por eso, con humildad de corazón, digámosle al Señor Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo amoroso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán. Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey. Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor. ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes. Cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Y además, el Señor te comunica paz con todos tus enemigos. Y te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas. Y consolidaré tu realeza. Yo seré para el padre y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Señor, se llevo una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta noche es Nochebuena. Mañana celebraremos la gran solemnidad de la Navidad. Y durante estas cuatro semanas, nosotros hemos estado preparando nuestro corazón para la llegada del Mesías, del Salvador, de Jesucristo, nuestro Señor. Hemos reflexionado junto al profeta Isaías y varios profetas, todas las promesas escritas desde antiguo. Como Dios, que escogió al pueblo de Israel entre todas las naciones, Dios le prometió que vendría uno que liberaría a este pueblo de la esclavitud y la opresión que pudiese estar experimentando. En nuestra vida, nosotros también atravesamos en muchos momentos tribulaciones, dificultades, problemas que amenazan con quitarnos la paz. Pero nuestro corazón no ha perdido la esperanza. Y este tiempo de Adviento ha sido un tiempo para renovar esa esperanza en nuestra vida de que el Señor viene, viene a salvarnos, viene a hacernos ver que Él siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado. y que en nuestra vida, como en la historia de la humanidad, nosotros experimentamos un antes y un después. Siempre hay acontecimientos que marcan como una frontera entre lo que era nuestra vida pasada y lo que es nuestra vida actual. Y en el caso nuestro, como cristianos, entre lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que es ahora nuestra vida después de conocernos. ya San Pablo nos dirá en muchas ocasiones, nos hablará del hombre viejo y el hombre nuevo. Hoy nosotros, esta noche, en la noche buena, celebraremos esa llegada del hombre nuevo, de la mujer nueva, esa llegada de la nueva humanidad que celebra que Dios está con nosotros, que el Emmanuel se hace carne. y hoy encontramos en el Evangelio como Zacarías marca como ese final entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese final entre una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. El día de ayer el Evangelio nos presentaba a Zacarías que se le aparecía el ángel Gabriel y le anunciaba que su esposa Isabel quedaría embarazada de un hijo que nosotros sabemos que es Juan el Bautista. Pero Zacarías dudó. Zacarías no creyó, sintió temor en su corazón y quedó mudo. Hoy, después de que Juan ha nacido y es llevado al templo a ser presentado, cuando él le coloca junto a su esposa el nombre de Juan, su lengua se desata y lo primero que hace Zacarías es alabar al Señor con este cántico que hoy hemos escuchado, al cual la liturgia lo denomina el Benedictus, un canto de bendición al Señor. Y en este cántico Zacarías recuerda precisamente esto, que en el en el niño que nacerá, refiriéndose en primer lugar a su hijo Juan el Bautista, en este niño recién nacido, Dios ha hecho cumplir todas las promesas desde antiguo, que vendría uno a preparar el camino del Mesías Salvador. Zacarías reconoce que su hijo es especial, que Dios lo envió con una misión especial, así como también Dios a todos los que tienen hijos hoy en estos días, Dios le ha dado una misión a esa familia a través de sus hijos, Dios le ha encomendado también un antes y un después a las familias, porque las familias cambian antes de tener hijos que después de tener hijos, Dios da misiones diferentes y en este niño Juan el Bautista que ha recién nacido, Dios se manifestará para que él prepare, abra el camino al Salvador y hoy nosotros alabamos al Señor porque el Hijo del Altísimo, el Sol que nace de lo alto está por nacer, esta es la luz del mundo que vendrá, las velas de la corona del Adviento nos lo han recordado durante este tiempo que la luz de Cristo nace, crece, se expande y ahora en esta Navidad que estamos por vivir quiere iluminar el mundo entero, pero esto solo puede hacerlo si nosotros somos como el Bautista, si nosotros somos esos profetas que anunciemos la liberación del pueblo a través del Salvador, a través de Jesús, hoy pues nosotros cantamos con Zacarías en este final del Antiguo Testamento y reconocemos la entrañable misericordia de nuestro Dios, esa misericordia que ha tenido con nosotros sus hijos, que ha querido iluminar las tinieblas de muerte en las que vivimos, que ha querido iluminar las tinieblas de desesperación, de intranquilidad, de depresión y de tristeza y esta noche quiere hacer brillar la luz del mundo en nuestros corazones para que participemos de la alegría plena. Hermanos y hermanas, prepáremonos ya para celebrar esta alegría que no tiene comparación porque Cristo, Jesús, quiere poner su morada entre nosotros y nosotros le damos el lugar para que sea el Príncipe de la Paz que viene a gobernarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas al Señor y a cada una de las peticiones responderemos ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que la venida de Jesús encarne mortal haga que la Iglesia encarne hoy la buena noticia de la salvación universal oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que el nacimiento de Jesús haga despuntar en el corazón de los gobernantes y políticos de nuestra tierra sentimientos de solidaridad y para que reconociéndolo como el Dios hecho hombre promuevan la justicia y el derecho que Él vino a restaurar oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que la buena noticia que esta noche resonará en nuestra tierra penetre las entrañas de nuestra sociedad del amor que nos trae Jesús y haga renacer la esperanza en un mundo mejor oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Oremos por todos los fieles difuntos especialmente por aquellos por los cuales ofrecemos hoy esta Eucaristía. Joel Alejandro Soriano Mejía Mercedes Enríquez María Márquez Manuel María Gómez Margarita Brito José Florentino Tomás Florentino María Zapata Rosy Hidalgo Eduina Hidalgo Francia Ramírez Aida Severino Andrés Pérez Isabel Zavala Luis María Merán y todos los difuntos de la familia Pérez Novoa oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Y oramos por todas las intenciones que habitan en nuestro corazón aquello que está ahí oculto en el interior de nuestra vida pero que el Señor bien conoce para que el Salvador del mundo que está por nacer traiga la luz la esperanza y la paz a nuestras vidas y reine en nuestras familias. Todo esto Padre te lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sonor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sonor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este servicio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor con bondad los dones de esta ofrenda y haz que al recibirlos nos purifiquen de nuestros pecados y podamos esperar con el corazón limpio la gloriosa venida de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios todo amoroso y eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo en el cielo oh sana santo eres en verdad Señor y fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco Soria con sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente de Joel Alejandro Soriano Mejía Mercedes Enríquez María Márquez Manuel María Gómez Margarita Brito José Florentino Tomás Florentino María Zapata Rosy Hidalgo Eduina Hidalgo Francia Ramírez Aida Severino Andrés Pérez Isabel Zavala Luis María Merán y los difuntos de la familia Pérez Novoa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra con San José su Santo Esposo con los apóstoles y los mártires con San Francisco y Santa Clara de Asís con San Pío de Pietrelchina y San Óscar Anulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en la alegría del Señor dese un fraternal signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es Jesús el sol que nace de lo alto el es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a participar en este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén y la sangre 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 Esperando, esperando Esperando al Mesías que nos ha de salvar Tierra y hombres que sueñan porque Dios va a llegar Esperando, esperamos Señor tu venida, tu venida de verdad Buscamos la luz que nos guíe, encendremos estrellas de papel Hasta cuando Señor jugaremos como niños con la fe Aunque vanos discursos gritemos, regonando una falsa hermandad Hasta cuando Señor viviremos sin justicia y caridad Esperando Esperamos a un niño que en Belén nacerá Como nace en mi alma, si hay en mi Navidad Esperando Esperamos Señor tu venida, tu venida de verdad Niñas y cosas alegres y humildes Nacimientos de barro y cartón Paz no habrá de verdad nacimiento Si a nosotros nos falta el amor Si seguimos viviendo en pecado No hay un niño que llore sin paz Aunque suenen canciones y fiestas No podemos tener Navidad Esperando Esperamos Señor tu venida, tu venida de verdad Esperamos Señor tu venida, tu venida de verdad Oremos Recreados por tu admirable don Señor Concédenos prepararnos para adorar a tu Hijo en su nacimiento De manera que recibamos con gozo sus bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas, esta noche es noche buena Y esta es una noche para darle gracias al Señor Que esta noche, cuando estemos reunidos en familia Podamos acercarnos al pesebre de nuestro hogar Para depositar al niño ahí junto a María y José Y pedirle a ese niño Dios Que bendiga nuestras vidas Que bendiga nuestras familias Que bendiga nuestro país Que el niño Dios que está por nacer Traiga la luz a nuestros corazones Para que podamos ser con Él Luz para el mundo entero E iluminar nuestra realidad Que Dios Todopoderoso Que Dios Todopoderoso les acompañe en esta Navidad Y que pasen todos unas felices fiestas navideñas Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor les bendiga y les guarde Amén Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes Amén Vuélvase a ustedes su mirada Y les conceda la paz Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios La Virgen sueña camina Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una senda Por ella van los que creen En las promesas El Señor Amén 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 Amén